Música Presenta el Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días En esta semana hemos tenido comunicación con algunos de ustedes Respecto a poder secar forrajes voluminosos Temos en época de aprovechamiento de verdeo, principalmente moa o algún sorgo forrajero Y las principales consultas eran Se me complica para secarlo Entonces lo dejo pasar Nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo que hablamos continuamente Que los forrajes tienen calidad en tanto y en cuanto tengan muy buena digestibilidad Si nosotros un sorgo forrajero o una moa los vamos a dejar pasar Evidentemente vamos a bajar mucho su digestibilidad Y si los ponemos en planteo de animales que tienen un rumen muy pequeño O si estamos en planteo de recría Siempre tenemos que apuntar mejor a una buena digestibilidad Entonces yo particularmente no sacrificaría el momento de corte Si sería muy prolijo en poder elegir cuándo lo vamos a cortar en el horario del día Como primera medida eliminemos rocío O sea, una vez que se levantó el rocío ese es el momento para cortar Si estamos cortando y acondicionando Lo que tendríamos que hacer sería meter máxima presión a los rodillos acondicionadores Aunque marque la hoja No nos olvidemos que estamos hablando de especies que tienen tallo suculento Entonces tenemos que prácticamente triturar el tallo Para que el agua se vaya rapidísimo En el caso que nosotros querramos cortar con cortadoras sin acondicionadores Vamos a tener un problema grave que no se va a secar Porque hay muchísima humedad relativa Entonces, si tenemos acondicionadores Aprovechemos el tema de la prefloración Y apuntemos a forrajes conservados secos, heno Ahora, si no vamos a tener condiciones de buen secado Porque el horario de corte no nos da Porque no tenemos la herramienta No tenemos algún tipo de estas limitantes En ese caso, ya podríamos sacrificar el tema de heno Y nos tendremos que ir a un silaje Entonces, cuando viene el silaje me preguntan Bueno, pero ¿podemos hacer corte picado directo? La respuesta es no Porque vamos a estar por niveles de materia seca Por debajo del 30% de esa materia seca Entonces, tenemos que trabajar sí o sí con pre-horeo Pero en vez de esperar hasta un 20% de humedad Para llegar a hacer un forraje en forma de heno Nos vamos a anticipar y estaremos trabajando Podemos trabajar a partir del 40, 45, 50 Y yo les diría más En algunos casos, 55, no hay problema de picarlo bien parejo Meterlo adentro de la bolsa e inocularlo Entonces, resumiendo Época de mucha humedad relativa Cortar cuando ya no tenemos humedad relativa O sea, cuando se levantó el rocío Máxima presión de acondicionado Si no tenemos máxima presión de acondicionado Probablemente no podamos hacer heno Y tendremos que pasar a un forraje en forma de silaje Y esa va a ser la estrategia para aprovechar La máxima digestibilidad de los verdeos de verano En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix, el inoculante para silo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Reverb Atados en Reverb